Mis amigos, mientras empieza este evento espectacular del titán Donald Trump en Florida, permítanme ponerlos al DEIA en todo. Empecemos, patriotas, por decir que es imperativo llevar a cabo las elecciones de manera que infundan confianza en la exactitud de los resultados. Ahora, centrémonos en la carrera por el Senado de Arizona, que actualmente presenta a Carrie Legg como candidata. La carrera es bastante competitiva, con varios individuos alineados con MAGA compitiendo por la victoria. Otro distrito con una candidatura abarrotada es CD8, donde candidatos como Abomade, Black Mass y Anthony Conner compiten contra la titular Debbie Lasgo. Será intrigante observar cómo se desarrolla esta carrera y cuánta inversión financiera requiere. Suponiendo que Trump respalde a Carrie Legg, ¿qué será necesario para que ella consiga el puesto senatorial en Arizona? Bueno, apoyo plenamente a Carrie Legg, ya que ha demostrado ser una destacada defensora del presidente Trump. El propio presidente Trump la ha respaldado y yo también el respaldo incondicionalmente. Es lamentable que tenga que gastar fondos importantes durante las primarias, pero es un paso necesario. Esta carrera en particular es notable polémica, ya que nos presenta una oportunidad de recuperar el control. Patriotas, actualmente, Kirsten Senema, una demócrata convertida en independiente, ocupa ese puesto. Sospecho que cambió de partido debido al cambiante panorama político de Arizona. Si bien en ocasiones se le atribuye el mérito de ser moderado debido a sus desviaciones ocasionales de las líneas partidistas, sigue siendo una demócrata acérrima. Sin duda, esta carrera requerirá recursos financieros sustanciales, dado su potencial para cambiar el asiento y recuperar el control. Ahora, Amast y amigos, analizamos brevemente el Senado. Si bien todos poseemos una comprensión básica de su papel y poder, es crucial enfatizar la importante influencia que tiene. Desafortunadamente, carecemos de una figura carismática e influyente en el Senado que puede impulsar el cambio de manera efectiva. El liderazgo de Mitch McConnell, si bien es notable, puede que no cumpla con las demandas actuales. Por eso creo que Carrel-Lex sería una incorporación excepcional al Senado. Su naturaleza fogosa y decidida podría revitalizar la institución, que ejerce un poder considerable. Basta observar las acciones del entrenador Tuberville, que impide activamente varias nominaciones en un intento de ralentizar el proceso. Ahora bien, si bien podría haber sido más fácil simplemente aprobar estas nominaciones rápidamente, los esfuerzos de Tuberville resaltan la importancia de examinar y deliberar sobre tales decisiones. Patriotas está claro, que necesitamos personas más asertivas y dinámicas en el Senado. Creo que las personas más jóvenes serían más adecuadas para este papel. Debo aclarar que mis comentarios anteriores sobre Mitch McConnell pretendían ser una broma. Sin embargo, al considerar a personas como Feinstein y las decisiones tomadas el día de su caída, queda claro que el cambio es necesario. Hubo que arrancarle el poder de sus manos frías y sin vida, lo cual es preocupante. Ahora patriotas, el presidente Trump ha destrozado el sistema político, revelando su corrupción, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Es un presidente verdaderamente único, diferente a cualquiera que hayamos visto antes. El pueblo lo adora, y esto aterroriza al establishment político, que teme el poder que posee el pueblo, simbolizado por Donald Trump. Los demócratas están petrificados por el panorama actual. Ahora, analizamos el abandono de los donantes demócratas que respaldan a Joe Biden. Anteriormente expresó mi creencia de que la marea cambiará y Biden no será el candidato. Amigos, los datos de las encuestas respaldan cada vez más esta noción. Sin embargo amigos, deben actuar con rapidez, ya que hay plazos que cumplir para incluir un nuevo candidato en la boleta electoral. Es intrigante considerar si recurrirán a maniobras legales u otras tácticas engañosas para subvertir el proceso establecido. Dado su control sobre el sistema, tienen la capacidad de acomodarlo como quieran. Esto es desalentador. Los donantes están comenzando a cuestionar a Biden, no solo por su edad, ya que el presidente Trump sería el presidente de mayor edad en conseguir un segundo mandato si fuera reelegido. Más bien, la disparidad entre Biden y Trump en términos de capacidades físicas y mentales es enorme. Las actividades y compromisos diarios del presidente Trump superan con creces lo que Biden podría lograr. Es un desafío para nosotros patriotas, mantenernos al día con Trump, ya que él interactúa constantemente con la gente, asiste a reuniones, juega golf y participa en diversos eventos sociales. No se puede decir lo mismo de Biden. A medida que surjan más datos de las encuestas, podemos anticipar que se producirá un cambio. La economía no mejorará de la noche a la mañana y Biden aún tiene que implementar políticas para abordar este problema. Con base en la pregunta que me hicieron en los comentarios, mis amigos déjenme decirles que creo que la situación en Medio Oriente se está deteriorando y existe la posibilidad de que se avecine una interrupción del petróleo. Actualmente no ha habido ninguna interrupción en la distribución de petróleo, pero anticipa que esto no durará mucho. Como resultado, podemos esperar que los precios del gas aumenten. Además, creo que los demócratas pueden desesperarse y recurrir a medidas drásticas para conseguir un candidato. Sin embargo, es importante descartar cualquier conversación sobre la participación de Michelle Obama, ya que está infundada y se basa en teorías de conspiración infundadas en Internet. En cuanto a los vínculos de Joe Biden con China, su reciente visita al país sugiere que está intentando establecer relaciones y posicionarse para la recaudación de fondos políticos y el financiamiento de campañas. China tiene varias formas creativas de brindar apoyo, como la compra de obras de arte. Sin embargo, preveo un cambio en esta dinámica porque la participación de Biden en tales actividades sería inaceptable. Los demócratas no pueden permitirse el lujo de perder estas elecciones y harán todo lo necesario para asegurar la victoria, incluso si eso significa reemplazar a Biden con otro candidato. Amigos, será interesante ver cómo se ejecuta este cambio, considerando que el periodo de acceso a las boletas cierra en enero. Una vez que finalice este periodo, les resultará difícil presentar un nuevo candidato. Los próximos meses serán sin dudas intrigantes. En cuanto al lado republicano, el presidente Trump actualmente tiene una ventaja significativa en las primarias. Sin embargo, otros candidatos permanecen en la carrera, probablemente confiando en el sistema legal como su estrategia Ave María. Tienen múltiples casos judiciales, tanto penales como civiles, así como un escrutinio continuo de los medios. Todos estos esfuerzos apuntan a desacreditar a Trump porque representan una amenaza no solo para ellos sino también para el pueblo estadounidense. Como bien lo expresa el propio Trump, no lo persiguen a él sino a nosotros, el pueblo estadounidense. En conclusión mis apreciados patriotas, el estado actual de las cosas en Medio Oriente, la posibilidad de una interrupción del suministro de petróleo, la desesperación de los demócratas y las batallas legales de los candidatos republicanos hacen que se avecine un periodo dinámico y crucial para Estados Unidos de América. Y tú dime, qué opinas, déjame tu comentario porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias.